Sí, efectivamente. Es muy bueno y sobre todo que desde que ingresa a nuestro organismo y le cae bien al hígado, pues vamos a asimilar todos los alimentos. Es por eso que lo recomiendan todos los médicos, ingenieros, las personas nutricionistas y de tal manera que debemos de consumirla junto con todos nuestros alimentos porque nos va a dar muchos beneficios. Nos tramite y nos da las vitaminas A, D, C, vitamina F y bueno, por ahí esos nutrientes y de repente algo más. Usted como es promotor de la anchoveta, usted ha innovado algo y ha hecho una anchoveta seca y le ha puesto la muchaveta. Cuénteme, ¿qué es esto? Bueno, la muchaveta es en realidad el reemplazo de la pulpa de delfín, porque anteriormente se hacía el muchame de delfín. Esa costumbre la trajeron acá al Perú los descendientes de genoveses, que ahora son, bueno, los chalacos. Y la han comido muy, digamos, muy alegremente, por supuesto, hasta hace 20 años. Hace 20 años porque hace 20 años se ha prohibido matar delfines. Entonces, ¿qué pasa? Que se puede reemplazar con la pulpa de anchoveta seca. Y lo están aprendiendo a comer, lo están degustando las personas que han comido muchame y lo están aceptando en buena forma porque se dan cuenta que es un poco diferente, pero de sabor muy agradable y hasta un poco mejor que el delfín. De tal manera que recomiendo a las personas que están por ahí comiendo en forma, digamos, en forma incógnita y escondidita, para que lo coman de anchoveta. Y de pasadita no solo lo coman las personas mayores, como lo han hecho siempre, sino que aprendan a comerlo y que lo hagan degustar a su familia, a los niños y a toda su familia. Y que todos puedan nutrirse de la anchoveta. Este plato que está preparado aquí en Mistura, ¿cómo está saliendo en estos dos primeros días? ¿Qué tal la acogida del público? Bueno, en realidad en anchoveta no se puede esperar mucha acogida, porque hay poco conocimiento del pescadito, muy poco conocimiento. No saben que este pescado, como le llamo yo y lo conocen, pues, le digo, los ingenieros, pesqueros, los médicos, nutricionistas. Es el alimento maravilla. Alimento maravilla. No, es protector del hígado, le he puesto yo. Alimento protector del hígado, porque definitivamente es protector del hígado. Esta costumbre de comerla mucha acogida la tenían, pues, como le dije, los descendientes genoveses, porque sabían que les hacía muy bien, les gustaba, pero no creció. Entonces, yo lo estoy haciendo promover, lo estoy promoviendo porque en realidad este charque de anchoveta, como está aquí, porque se puede llevar a cualquier parte y comerlo en cualquier lugar, en un clima cálido, seco, frío, de cualquier manera, y muy lejos. Puede estar aquí en la bolsita dos años y está igual o mejor. Mientras más tiempo, todavía mejor, más agradable. ¿En Lima no tenés todo el sitio acá? Sí, aquí hay una dirección, hay una dirección de familiares, y aproximadamente estaremos aperturando nuestro restaurante, la anchoveta azul, para que los limeños y todo el Perú puedan degustar las anchovetas aquí. Bueno, invito al público a que venga a Mistura, porque es cierto que venga a Mistura, ya que, y que pruebe la anchoveta, ¿no? Y que pruebe la anchoveta, que también la tenemos en fresca, hay en chicharrón y hay en tiradito. Así que los invito a que vengan a comer anchoveta, que es el mejor alimento del mundo.